Pero bueno, hoy es un lunes saludable y como ya habíamos comentado, hoy se va a platicar de la migraña. Esta mañana se encuentra con nosotros el doctor José Manuel Segovia Galindo, él es neurocirujano. Por si usted tiene alguna duda, va a aparecer ahorita su teléfono en pantalla, llámele directamente, pero vamos a platicar un poquito de esto. Doctor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ver doctor, lo primero sería, ¿cómo definimos la migraña? ¿Cómo la separaríamos a lo mejor del dolor de cabeza? ¿Qué es una migraña? Bueno, sí, muy breve. El dolor de cabeza es uno de los síntomas que todos hemos tenido alguna vez en la vida. Es el síntoma más frecuente, todos hemos tenido dolor de cabeza porque tenemos fiebre o una cruda o lo que sea. Pero ya cuando el dolor de cabeza es severo, intenso o cuando es muy frecuente o dura mucho, entonces ya cuando llaman la atención, las personas empiezan a pensar qué tipo de dolor de cabeza tienen. La migraña hay que separarla de los dolores de cabeza por alguna enfermedad grave, como puede ser un tumor cerebral, una hemorragia cerebral. O sea, muchas lesiones del cerebro producen dolor de cabeza. Por eso cuando hay ese tema de migraña, no decir que todos los dolores de cabeza son migraña porque son frecuentes, porque son intensos. Debe la persona empezar a buscar alguna investigación médica de por qué le duele la cabeza. Y ahora sí, ya entrando un poquito a lo que es el tema de migraña. Migraña es una enfermedad que pieza, que tiene cierto carácter de herencia. O sea, las personas, no es una herencia total, pero sí hay una historia familiar de personas en la familia que tienen la migraña. Y el dolor de cabeza puede empezar desde muy temprana edad, a veces desde los niñez, a niños que ya tienen episodios de migraña. Y luego también puede extenderse a todo lo largo de la vida, pero generalmente termina más alrededor de los 50 años, cuando ya después de esa edad, solo una persona que ha tenido ataques frecuentes toda su vida de migraña. Entonces, sí, puedo decir que es migraña, pero primero saber si es migraña o no. ¿Cómo podemos definirla? Bueno, la migraña es un síntoma que generalmente produce en la mitad de la cabeza, puede ser el lado izquierdo o derecho. El dolor es como una pulsación, como un latido, como cuando nuestro corazón está latiendo. Y habitualmente se acompaña de algunos síntomas como mareos, náuseas, vómitos. Y también algunas personas refieren que durante el episodio de dolor empiezan a ver borroso, no ven bien. Son síntomas que están indicando la participación del cerebro en cuanto al respecto a un problema de circulación cerebral. La migraña generalmente se presenta en episodios, o sea, no es continua. Son episodios que son de 4 a 72 horas, a veces duran más días, con dolor de cabeza. Puede ser generalmente de intensidad media a severa y se agrava cuando las personas hacen algún ejercicio, alguna actividad física, el dolor aumenta. Las personas encuentran un poquito de alivio cuando se meten en un cuarto, cierran las cortinas. Y de esa manera el dolor disminuye, pero requieren medicamentos, requieren quitar el dolor a base de analgésicos que nosotros usamos específicamente para migraña. Y también cuando los dolores son muy frecuentes, entonces hay tratamientos para que las crisis no sean tan frecuentes. Doctor, hay algo que se dice mucho de la migraña y es que hay ciertos alimentos que la detonan. ¿Esto es cierto? Es cierto, sí, sí. Bueno, obviamente que hay muchos alimentos que quien no tiene migraña no le hacen daño, ¿verdad? Pero sí hay ciertos alimentos que contienen sustancias químicas que van a producir una detonación de la migraña. Entonces, entre ellos están, pues, algunos cítricos, el café, el chocolate, los embutidos, que también pueden venir jamón, paté, etcétera. Son cosas, o sardinas, cosas que vengan enlatadas. Son síntomas que pueden detonar la migraña en quien ya la tiene. Pero además de los alimentos, también hay otros factores que son importantes, como son el estrés. Una persona con estrés, con estado de ansiedad, se le va a detonar su migraña. También las alteraciones de tipo menstrual, bueno, los días de la menstruación o de la ovulación o en la menopausia, son alteraciones hormonales que también van a detonar, no son la causa, pero detonan los episodios de dolor. La sintomatología generalmente es a veces muy severa. Las personas no pueden trabajar. Hay un alto número de personas que requieren incapacidad. Otro punto también a comentar es que no solamente en las mujeres, aunque es más frecuente en la mujer. También hay en sexo masculino episodios de dolor que son así frecuentes, repetidos y eso ya induce al diagnóstico. Claro. Ahora, doctor, digo, obviamente es muy importante la parte genética, ¿no? Si tu papá, si tu mamá tuvo migraña. ¿Pero puede ser otra causa, además de la genética, que detone una migraña? Bueno, sí puede ser. Sí, sí, sí puede ser. En la medicina todo puede ser. O sea, no hay reglas escritas que cambien. Sí, no, pregunto porque a lo mejor alguien dice, mi mamá no tiene, mi papá no tiene y yo tengo episodios muy fuertes de dolor de cabeza. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros tenemos, enumeramos ciertos factores como para considerar el diagnóstico. Ahora, el diagnóstico se hace cuando, después de que el paciente va con un médico, el médico hace un examen, un examen que descarta que tenga una enfermedad grave en el cerebro, como si es un tumor o hemorraquia. Pero también debe diagnosticar si tiene problemas de los senos para las sales, si no tiene también algún otro fiebre, alguna otra enfermedad. ¿Con quién empezaríamos? A ver, doctor, si alguien está padeciendo migraña, habría que ir con un neurocirujano directo, con un otorrinolaringólogo, con un médico general. ¿Quién es? ¿Con quién empezaríamos? Sí, yo creo que el médico de primer contacto es siempre el médico general. Ok. Está bien, el médico general es capaz de identificar cuando es una migraña. Generalmente, si llega con nosotros ya referido, cuando ya tiene, el paciente ya ha pasado por diferentes tratamientos y no se ha podido controlar. De hecho, nosotros nos llegan los pacientes cuando ya tienen múltiples medicamentos, no han cedido, y entonces llegan ya con nosotros para saber si es necesario algún estudio, algún estudio especial, como puede ser una tomografía computarizada o algo que nos descarte, que tenga un problema en su cerebro y también establecer un tratamiento ya más dirigido a corregir y a evitar que la persona tenga los dolores de cabeza. Exacto. O sea que esto es una enfermedad controlable solamente, doctor. O sea, ¿vamos a cambiar nuestros hábitos o cómo...? Bueno, sí, es cierto. Hay que cambiar hábitos, hay que habituarse a controlar el estrés, hay que evitar los alimentos que se han identificado que producen la migraña. También se debe de inducir que la persona duerma bien, que duerma 6, 8 horas mínimo, para también reducir su episodio de dolor. Y claro, requieren medicamentos que son dirigidos, bueno, ahí sí creo que el especialista puede dar un toque extra al tratamiento. Sobre todo cuando ya ha habido múltiples fracasos de medicamentos. Y no podemos tratar la migraña nada más con analgésicos. Si vamos nada más analgésicos, la persona le dura el efecto 6 horas, 8 horas. Y se acabó y vuelve otra vez. Y otra vez. Doctor, para concluir esta plática, ¿se controla o se cura? Bueno, la curación es un término muy alto en la medicina, ¿no? O sea, podemos decir, nosotros tenemos catarros y los catarros se curan, pero tenemos otro. Y te vuelvo a dar. Y te vuelvo a dar. O sea, hay muchas cosas en la medicina que no tienen una curación total. Hay muchas, ¿verdad? No vamos a enumerar eso. Pero sí, la intención es que a la persona que tiene migraña se le cambie su problema para que pueda vivir sin ese tormento. Pues ahí está la opinión. Muchísimas gracias al doctor José Manuel Segovia Galindo. Está apareciendo su teléfono en pantalla. Si tiene alguna duda o no le hicimos alguna pregunta que a lo mejor de manera personal, llámele por teléfono, no se espere. Esto, pues, verdaderamente merma mucho la calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias.